Saltaban Villimas que eran un tanto despistados al colisión, que si este es nuestro banquillo, que no, que es este otro, hasta que aparece Alves para sacarlos de dudas. Ya con todos en su sitio y muy sonrientes, Alves hacía espabientos como queriendo decir, venga, que ya es suficiente. Pero con Leo Messi como estrella invitada nunca es suficiente, y menos para nosotros. Sobre el césped el Barça controla el partido, mientras Leo está a sus cosas, un tanto perezoso. Pero pronto Villa le dice algo que le hace sonreír. Después de Salves, ¿qué les había llamado la atención? Pues sí, parece que es nuestra cámara, porque no dejan de mirar. Y sí, Leo, seguimos grabando. El caso es que en una de estas Adriano pone el 0 a 1. Las risas y las bromas inundan el banquillo, aunque cuidado Leo, tápate la boca, que estos del Plus después nos leen los labios, parece decirle Villa, porque dicho y hecho. Tras el descanso salta a calentar. Y la maquinaria azulgrana se pone en marcha. Jordi Roura habla con Altimira. Después con Carles Naval, que coge inmediatamente su teléfono y manda un mensaje. A todo esto Tito Villanova está en el palco. Y por fin llega su momento. Últimas instrucciones, aunque, ¿qué decirle a uno de los mejores jugadores del mundo si tan solo necesita unos minutos para revolucionar el partido? Aquí se queda con las ganas. Así que en la siguiente jugada va directo a por el balón. Con una sola idea en la cabeza y con la mirada fija, no duda. Y tampoco falla. Pero para Messi nunca es suficiente. Y aún tiene tiempo para marcar su sexto gol en Liga. Todo en apenas media hora. Y es que Leo es feliz, tanto dentro como fuera del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!